Ayer hicimos un programa especial, era feriado, queríamos referendos a la marcha, homenajear y recordar la figura del general don José de San Martín y por lo tanto no pusimos al aire un material que teníamos producido referido a los festejos y a la celebración del día de la infancia, día de las infancias en el barrio, día del niño, día de la niña, día del niñe, la tendencia ahora es llamarlo día de las infancias. Hay un caso de un grupo de WhatsApp que se llama Mi Granito de Arena, hace pocos meses se puso en movimiento, quien lo está impulsando es una chica que trabaja en Urbana TV, que trabaja en Cultura D, es notera del programa Cultura D, Jessica Mancilla Cortés y ellos también llevaron adelante ahí en la colectora de Barrio Chino una celebración por el Día del Niño con una manera muy especial, con juguetes que ellos como fabricaron, los invito a que compartamos la nota y veamos de qué se trata la tarea que desarrolla un granito de arena. Continuemos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la colectora de Barrio Chino, aquí en el barrio Padre Carlos Mujica, visitando la casa de una de las noteras del programa Televisión Cultura D. Ella se encuentra dándole una gran sorpresa a todos los chicos de su cuadra en su día. Vamos a visitarla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Ika de Cultura D, de mi granito de arena. Ahora estoy repartiendo una canastita que hice para todos los chicos que vinieron ahora. Cada uno trajeron su dibujito, o sea, me dibujaron. Yo lo hago todo de mi parte, lo hago todo de corazón. A mí el gobierno no me ayuda ni nada de esas cosas, yo simplemente ayudo a la gente lo que necesita de verdad. Yo no pertenezco a una organización social ni nada de esas cosas, yo lo hago todo de mi parte, todo de corazón. A pulmón, como se dice. Ella es mi mamá, Aurelia, la que me ayuda siempre en lo que ella puede. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, ahora le doy gracias a mi hija que está haciendo estas cosas, que está ayudando de corazón a los chicos y que le está dando, bueno, por el día al niño. No es gran cosa, pero para ello es mucho. Me llamo Cintia y estamos agradecidas con mi granito de arena y pedimos a la gente que siga apoyando y ayudando, para que estos chicos sigan teniendo un poco más de sonrisa, vamos a decirles hoy. Lo que yo puedo también ayudo y hoy día hice las empanaditas. Espero que a los niños les haya gustado, que no es mucho, pero para mí es mucho, muchísimo. Contenta, vamos a decirles, en esta época de pandemia, traer un poco de alegría a los chicos, está buenísimo. Realmente ella, lo que está haciendo no lo hace cualquiera, y sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nadie, solamente con la ayuda de la gente que realmente da lo poco que tiene y comparte. Mi granito de arena es un grupo de WhatsApp para que la gente me pueda ayudar y colaborar con los poquitos que tiene. No importa si tiene zapatitos viejos, ropa usada, no importa. Si puede colaborar con un kilo de arroz, un kilo de azúcar, igual no importa, para mí me sirve mucho, para yo así poder cocinar a la gente de la calle. Y le agradezco mucho a la gente. Y mando un saludo acá a toda la Villa 31, gracias a los niños que vinieron. Agradezco a Urbana TV, que estuvo acá. Y muchas gracias, gracias a todo corazón. Y bueno, mi granito de arena también nos pueden encontrar en el Facebook, en Instagram, y en YouTube también nos pueden encontrar. 11-68-59-95-11, ese es mi número, a la persona que me quiera ayudar de corazón. Se lo agradezco mucho y ustedes saben que cuando uno ayuda de corazón, Dios le ayuda al doble, ¿no? ¡Gracias! 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 De este modo, con esta noticia, esta nota, que muestra el trabajo social que se hace todos los días en los barrios populares, en este momento pudimos compartir algo que tiene que ver con una celebración, ¿no? Una celebración en medio de tanta angustia, tanto dolor.